con nuestros invitados de luz, nuestro panel, que ya al final Carlos Raúl ha cedido a por bien ese... Y ni hablar del peruquín. Vamos a ver cómo se ve, porque lo vimos ahorita, se quita como 40 años. No, pues entonces no me dice cerebro, porque no se me ve. Pinky cerebro. Mira, Joel, que te toca a ti. Entonces, México, hay una insistencia en estos sectores de que México es importante para negociar las cosas que faltan. Sin embargo, México no pareciera ser posible, porque lo sencillo, el gobierno está negociando con el dueño del circo. Así es, está negociando con los americanos directos. Pero además, hay una equivocación estratégica, que es que el G4 excluye a que vaya este, que vaya el otro, un poco como las primarias, y entonces al gobierno menos le interesa. Además, el gobierno dice, vamos a hacerlo aquí, y otros no, es México. Total, ¿cómo ven ustedes en México? Comienza tú, Joel. Yo estoy convencido que es preferible el diálogo nacionalizado a que esos diálogos instalados en otros países. Y el diálogo en México está, está cantado su fracaso, por lo mismo, porque tú no puedes seguir pretendiendo ser el dueño de la oposición. Y si ese sector radical insiste en que ellos son los más puros y son los dueños de la oposición, pues ese diálogo va a seguir siendo un diálogo de sordos. Y es preferible que no haya un México a que exista un México fracasado, porque eso va a generar más frustración, eso va a generar muchos problemas, no solo en el mundo político, sino que va a beneficiar al gobierno en su virtud, porque se le ha convertido en una virtud, de promocionar a la abstención. Las veces que fracasa un diálogo, pues dice para qué, otra vez, y el gobierno con su minoría consolidada sigue alcanzando victorias electorales. Así que yo en estos días lo contaba, creo que Carlos Raúl lo escuchó, que decía un chiste muy viejo, en relación al diálogo mexicano, que está un venezolano en la plaza Garibaldi y se tropieza y empieza a tomarse unos tragos y tal con un mexicano. Y le dice, pues aquí en México todos somos meros, meros machos. Y le dice el venezolano, en Venezuela la mitad somos machos, la otra mitad son hembras y dialogamos de lo mejor. Entonces por eso yo insisto en que nosotros debemos dialogar aquí. Aquí nos resulta más económico, más rápido, más expedito y tenemos la posibilidad de integrar a esos tres sectores de la oposición que si no aprendimos la lección de noviembre pasado somos bien necios, porque si hubiésemos dialogado entre nosotros y nos poníamos de acuerdo, tendríamos la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías y debemos entonces empezar a dialogar ahorita sobre un debate no solo en lo electoral, sino en lo programático. ¿Qué haríamos nosotros en el 2024 de ganar las elecciones y que no sea un gobierno fallido que a los tres meses le den un golpe? ¿Cuál es nuestro programa en lo económico? ¿Cuál es nuestro programa en lo social? ¿Qué pretendemos hacer nosotros en lo político? ¿Iremos a hacer un gobierno de amplitud? ¿Iremos a hacer un gobierno sectario? Es decir, la gente no tiene idea de eso. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de los emprendimientos? ¿Qué vamos a hacer con las relaciones internacionales? De eso no habla nadie, Carlos Raúl Quico. Nadie habla de eso. Yo creo que aquí se sigue cometiendo el mismo error de querer ignorar al 45% de la oposición. Y eso no es posible. Y me recuerdo una anécdota de Teodoro Pekoff. ¿Ustedes se acuerdan cuando Teodoro se fracturó todo allá en Margarita, que se cayó? Y dice, bueno, eso fue, y yo le pregunto a Teodoro, el día después que lo vi, estaba todavía golpeadísimo, ¿no? Y lleno de yesos. Y entonces yo le digo, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, un perro que estaba ahí, yo encuentrando, y entonces el perro ladró. Un cachorro liperio. Ese era Felipe, era Felipe. Era Felipe disfrazado. Entonces, yo le digo, bueno, pero ¿cómo fue eso? Bueno, chicos, que yo quise ignorarlo, pero no pude. Eso es lo mismo que... Eso está bien. Yo creo que el gobierno, la otra parte de la oposición quiere ignorar a la mitad de ella, ¿no? Que es un perro y muerde. Y por otro lado, el gobierno hasta ahora ha dejado... Le dice, sale perro. Ha dejado que ignoren a la otra parte. Y me parece que es un error estratégico muy grave. Porque, ¿cuál es? Es decir, yo creo que cualquier gobierno debe plantearse a quién va a ganar, quién puede ganar o quién va a tener una fuerza como consecuencia de estas elecciones. Y al gobierno le interesa, a cualquier gobierno del mundo le interesa que quien saque una votación importante sea un factor de estabilidad del sistema. No un factor que vaya a salir después otra vez con Operación Gedeón o cosas por el estilo. La extensión, que vuelve a llamar la extensión. Sí, cualquiera de esas cadenas de locuras que se cometieron aquí. El gobierno debería pensar en eso. Es decir, en cómo garantizar una cierta estabilidad. Y eso hay que decirlo claramente. La estabilidad y la normalidad del proceso para normalizar y reinstitucionalizar el país, como se ha dicho hasta ahora. Ahora, yo creo que ellos están viendo las cosas muy a corto plazo. Y digo yo, tampoco uno puede hablar por gente que está encaramada y metida en eso todo el día. Pero me da la impresión que el tratamiento que le dan a la otra oposición, a la oposición que ha sido más institucional, revela algo así. Algo como querer ignorar al perro. Con lo que eso puede traer consecuencias. Ajá, fíjate, Carlos Raúl. Hay un caso con la Cava. Hay una denuncia de Marino y el padre, la feo infante, gracias a Yesenia, de denuncias sobre estos asesinatos, hacia la delincuencia sin juicios y nada. Hay denuncias en todo el país, por cierto, sobre eso. Contra la Cava y la Cava demanda. Y bueno, muéstrame las pruebas. Y también la Cava habla de una conspiración, de que eso viene pautado, que le dieron unos reales a no sé quién y montaron eso para fregarle su popularidad. Lo cierto es que ahí está el padre infante, por el cual yo meto la mano en la candela, porque, bueno, realiza una caminata el fin de semana. El padre infante se caracteriza por la defensa de los derechos humanos. Si hay una trampa, yo creo que el padre infante no está ahí. Yo no puedo decir nada del otro porque no lo conozco. Pero, ¿qué opinas tú? Bueno, en primer lugar, yo lamento profundamente esa situación entre estas organizaciones, el padre y el gobernador La Cava. Lo lamento porque creo que esas cosas no debían llegar a este punto álgido, a este punto de convicción. De haber un entendimiento. Ahora, a mí me recuerda, el caso de La Cava me recuerda a Lady Gómez. Es decir, hubo una conspiración brutal, por parte de la propia oposición, para derrotar a Lady Gómez. Y eso era público. Todo el mundo sabía. Y fue una conspiración, entonces, en la que se unieron un sector de la oposición y un sector del gobierno para acabar o intentar acabar con Lady Gómez. A mí me parece que eso puede estar pasando ahorita con La Cava, porque La Cava es un tipo bastante incómodo. Incómodo para la oposición, incómodo para el gobierno, o para sectores del gobierno, porque él se ha convertido en un portavoz madurista en medio de un proceso que tengo entendido que es bastante discontinuo en el seno del PSUV, que hay resistencias. Además, es un gobernador que tiene una enorme popularidad, etc. Entonces, me parece que pudiera ser, es decir, La Cava, si quiere continuar la carrera política, tiene que dejar muy clara su inocencia. A mí me sorprende porque en los estudios del observatorio de violencia, los últimos estudios hechos, han dado un resultado fabuloso en Carabobo, que bajó de ser como el tercer estado con mayor criminalidad del país, a estar en el puesto 17, por ahí, junto con Nueva Esparta. Entonces, a mí me sorprende mucho esa afirmación, me sorprende. Ahora, en todo caso, yo no sé si es cierto o es falso, porque no conozco los estudios en relación con el asunto. Lo que yo sí creo es que La Cava, si quiere seguir haciendo política, tiene que dejar muy claro que eso es falso, que eso no es así porque me dio la impresión por la reacción de Vivanco, que fue al día siguiente de la rueda de prensa de Estado ONG, al día siguiente Vivanco habló de llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Y si eso pasa a la Corte Penal Internacional, yo creo que La Cava tiene sus días contados como político. Entonces, yo quisiera que eso se llevara a buen término, que hubiera una posibilidad de conciliar y que no siguiera avanzando un elemento tan duro para ambas partes como la que se perfila, porque es un juicio y entonces todas las implicaciones que eso tiene. Vamos al corte y ya regresamos en Kikosis, aquí en Globovisión, su programa de la una, ahora la una, extrañamos a Blalemir, muy, muy con más Blalemir, pero mientras tanto aquí estamos.